¿Cómo dice el Dicho? ¡10 años contigo! Cada quien tiene la edad de su corazón. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la guapísima y excelente actriz Miranda Rinaldi. ¿Cómo estás, Miranda? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muy contento de tenerte en este capítulo de ¿Cómo dice el Dicho? Y cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje en esta ocasión? Bueno, se llama Tania y es la hija de Amelia y bueno, ¿no es Amalia? Amelia, Amelia, Amelia. Amelia, ahí estaba bien. El Bebe Sheen aquí dándonos instrucciones. Es que ustedes lo ven, pero hay ahí un panel súper, ahí está el ¿cómo se llama la cosa esta? Donde Bebe Sheen nos pone ahí nuestras guías. Ah, ya, es cierto. El prompter, el prompter, sí, sí, sí. No, sí, de Amelia y bueno, mi personaje está en contra de la relación amorosa que tiene con una persona joven, principalmente por el ¿qué dirán? Principalmente porque tiene una relación con una persona que como que tiene ideas muy antiguas y entonces le genera una cierta presión para dejar a su madre porque, o sea, es de cierto que oso, ¿no? Que tu mamá esté con alguien mucho más joven. Ah, ok. Entonces tu personaje pues discrimina de cierta forma a la nueva pareja de la mamá por ser más joven. Sí, más que nada por la presión social, ¿no? La presión social. Sobre todo de su pareja, de su novio. Ah, ok, entendí. Entonces tu pareja te presiona para que no aceptes a la nueva pareja de tu mamá. Sí, sí, sí. Como que oso, mejor vente a vivir conmigo. Este, tu familia... Porque mi hermano también está en contra de la carne y mi novio es socio también de un restaurante que vende carne. Entonces, mi novio está totalmente en contra de toda mi familia. O sea, mi mamá tiene una pareja joven, mi hermano es vegano. Está como en contra de las nuevas ideas y justamente él es muy macho, muy machista, misógino. Y lo que habíamos platicado en las lecturas de guión es que mi personaje tenía un bajo autoestima y como hay en una película dice que tienes el amor que crees merecer. Ajá, exacto. En las ventajas de ser invisible. Exactamente. Creo que mi personaje cree que no es suficiente, pero que el amor que le da Mauro, así se llama el personaje, es lo que ella merece porque tiene la autoestima súper bajo. Lo que habíamos llegado a la conclusión también es porque su hermana es una supermodelo y entonces sí tiene ahí como una autoestima muy bajo de que siempre ha sido como muy gris en la familia. Que al final de cuentas es comparación, ¿no? ¿Crees que es la base de toda inconformidad? Pues en los seres humanos la comparación de repente es como esta persona tiene algo que yo no tengo o yo quisiera ser más acá. ¿Qué le dirías de repente a la familia bonita del dicho que está sufriendo de este tipo de cosas? Como de envidia, hashtag, comparación, ¿sabes? Pues creo que cuando estás con hermanos, tres hermanos en este caso, siempre va a haber el preferido, el elegido, el que le va mejor, ¿no? Y creo que como es tu primer núcleo familiar, es como tu primer acercamiento social y ves esas comparaciones y ves que le va mejor a tu hermana, pues creo que todos somos buenos en algo. Entonces yo creo que ella, como lo dice en el personaje, ella estudió su carrera, que ama diseño de interiores y lo está defendiendo y es el único que tiene de dónde agarrarse. Entonces, y lo que hace su novio macho es tú no tienes que trabajar, tú olvídate. Y ella se aferra de ahí porque dice, bueno, al menos soy buena en esto. No, no, no me dejen, no me obliguen a dejar esto, ¿no? Y su hermana, que es muy bonita, ella se destacó por el mundo del modelaje, ¿no? Y creo que eso le hace como, ay, bueno, no soy suficientemente bonita como para que un hombre se fije en mí. Entonces este chico, Mauro, pareciera que le da amor, aunque ella no debería de merecérselo porque no es bonita. Ah, ok, entendí. No, pues es una situación muy complicada. Ya nos relató aquí todo el perfil de su personaje, todo su background, toda su tarea. Sí, 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 nos está ahí enseñando la tarea muy bien, me parece perfecto. Ok, entonces vamos a ir por partes. Tu personaje está en una relación tóxica, básicamente, porque no tiene la autoestima suficiente para decir, yo merezco más que esto y entonces lo acepta, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pues sí, yo creo que nos pasa a todas las mujeres, ¿no? Como que crecemos en una sociedad en donde dice que si tú no eres bonita, no mereces el ser vista, el ser amada, ¿no? Como que la sociedad nos dice vístete bien, arréglate bien, sé bonita, lleva ciertos tratamientos para llegar al estándar de belleza y si no llegas, los hombres no se van a acercar a ti, ¿no? Entonces es una gran presión social que creo que está ya muy interna en nuestra sociedad y muy naturalizada. Exactamente. Lo importante, Familia Bonita del Dicho, es lo que está aquí y lo que está acá. Habrá que ver cómo termina tu personaje en este capítulo. Muchas gracias, Miranda, por estar en este capítulo con nosotros. Familia Bonita del Dicho, los queremos mucho y recuerden que en Cómo dice el Dicho cumplimos 10 años gracias a ti.